Ya no estoy solo No te deseo Ni sé de amarla Le he cumplido en otros brazos En donde estoy feliz Si tú no lo has notado Es tan ilógico que pienses Que te extraño Tú ganas cosa del pasado Basta con recorrer las curvas De tus labios Y arreglo la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Me mata tu mirar Me mata cada beso que te quise dar Tenerte a ti tan cerca y no Poderte alcanzar Me mata el suspirar Me mata esta locura Por quererte más Me muero en cada gesto amor Cuando te das Mirarte más Desearte más Me mata esta locura Me mata ya ¡Ey! ¡Arriba Buenos Aires! ¡Dose! 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 Nos llaman destino Y otros te quieren llamar Casualidad Perdón Perdón algo en mí no está bien Las cosas salen al revés Es mi amor No sé cómo pedir perdón No estoy de pie Ahora que el tiempo pasó Ahora podré pedirte perdón No estoy de pie No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue tan mágico este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero si elegí no verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Tienes verdades Abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes Y dices que vienes del mar Con las sirenas Y reban la arena Si quiere Ay mi hembra Tus labios de menta Te quedan Mejor con los míos Y ruedan Mejor tu sonrisa Si muerde A veces parece que te hayas Marchado ya Tienes la mente en blanco Yo lo sé Hay muchos que dicen Que me conocen bien Quizás un poco raro Puede ser A veces ni yo entiendo Lo que me pasa No te conviene enamorarte de mí Yo te comprendo Soy irresistible Sí Pero mucho cuidado Esta vez Puedes salir herida Un poquitito fría Un poco loca Tal vez No No me conoces Como soy Mi amor es uno en un millón Esto de amar Nunca se me hizo fácil Nunca lo he entendido No No me conoces Como soy Mi amor es uno en un millón Esto de amar Nunca se me hizo fácil Tú no me conoces No Rigo No me conoces No me conoces Allá Paisa No me conoces No me conoces ¡Tean